Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Suicide Amigos, vamos a ver la colección de Dr. Curse Vamos a verla justamente por aquí, por cierto, si queréis saber los precios lo tenéis justamente por acá Voy a deciros esto, aunque seguramente ya lo hayan parcheado Porque como es algo que le afecta a ellos y no a nosotros Pues no tardan 3 semanas o 2 meses en arreglarlo, ¿vale? Sino que tardan literalmente minutos en arreglarlo Si compráis los paquetes del evento con la fama Hay un error y te los devuelve en créditos R6 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tú por ejemplo compras 1 por 11.250 y te da 300 créditos R6 ¿Vale? ¿Qué ocurre? Es dinero y ficto, vale por así decirlo ¿Qué pasa? Esto lo van a parchear y nadie menos ¿Podrían banear por esto? Pues a saber posiblemente Pero bueno, vamos a ver toda la colección Ya sabéis que la gran mayoría es repetida Porque este es el cuarto año que tenemos Dr. Curse, ¿vale? Este evento, pero bueno, hemos tenido dos años consecutivos Bueno, este es el tercer año consecutivo que tenemos el evento Anteriormente tuvimos el de Sugar Fright Y anteriormente tuvimos otro evento de Dr. Curse, ¿vale? Es decir, este es el cuarto año que lo tenemos como tal ¿Vale? Ahí está como tal este de aquí, ¿vale? Voy a mostrar todo porque al final, pues eso Voy a mostrar absolutamente todo, ¿vale? Tenemos este, tenemos este Tenemos esta skin, estas son antiguas Y esta es la nueva, ¿vale? Esta es la nueva, voy a ver si me deja ir uno a uno Vale, me deja ir uno a uno con todo Vale, estos son antiguos De hecho, no sé si lo podréis ver No, pero bueno, todo esto ya lo tengo ¿Vale? Ah, bueno, pone... No, ya lo tengo, pero no me dice que lo tengo como tal Este es antiguo Antiguo, antiguo Voy a mostrar todo, ¿vale? Antiguo, antiguo Este es antiguo Vuelve a ser antiguo Antiguo, antiguo Bueno, lo vais a ir viendo, ¿vale? Este sí que es el nuevo De hecho, este es el de Diana Que hice comprarlo aparte como tal, si no recuerdo mal Este también es nuevo que es para Doscaevi Vaya cara que me tiene la máquina Este es el de Casper antiguo Antiguo Este es nuevo que es el de Nock, ¿vale? Como vais a ver por aquí exactamente Es un pájaro loco Un pájaro loco Vale, vamos a darle Estos ya son los uniformes Vamos a verlo un poquito todo, ¿vale? No sé cuánto durará el vídeo Pero bueno En este caso estamos viendo solamente uniformes, ¿vale? Estos por aquí La verdad es que estoy viendo las skins que tengo de cabeza Están muy guapas, ¿eh? Las que tengo Vale, tengo esas cabezas de Yacal Vaya mierda, ¿no? Vale, tenemos esta por acá Todo esto es antiguo 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 Más antiguo Más antiguo Antiguo Este es nuevo, ¿vale? Que este sí que es el nuevo de Nock como tal Este es el Diana El Diana que está bastante guay El uniforme Y este es de Doscaevi No le cambia demasiado con respecto a otras cosas que tiene Y este es el de Capcom Smoke Y ahora sí, pasamos a las armas Antiguo 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 Este es antiguo Antiguo Todo es antiguo Solamente han metido Han metido 18 objetos 17, 18 objetos creo que son ¿Vale? Vamos a verlos todos un poquito por aquí Vale, este es nuevo Que la verdad es que es bastante feo Pero este es Este, uh Este es nuevo Y este está muy guapo La verdad está bastante Bastante potente La verdad está muy, muy guapo Este sí que merece bastante la pena Bueno, como ves Hay de estas típicas esquinas Así 3D Así que malo mucho Vale, antiguo Antiguo Perdón, este no es antiguo Este es nuevo ¿Vale? Nuevo Nuevo también Este sería todo antiguo En fin, este sería lo de siempre ¿Vale? Lo estoy viendo Las esquinas, bueno Son de Halloween Son del típico evento así Pues eso El macabro como tal Este es Vale, este creo que también es nuevo Es la apariencia universal de Dr. Kuss Ah, pero no Este es antiguo Este es antiguo Estas son las apariencias de accesorios ¿Vale? Antiguo Este es antiguo también Este es el nuevo ¿Vale? Tenemos por ahí los accesorios Está bastante bien Igual para gente Igual este para Para alguna esquina así de Black Ice Que puede quedar muy guapo Vale, este está bastante guapo Está muy chulo Está bonito Está guay, ¿eh? Sí, está bastante chulo También es nuevo Vale, el siguiente Repetidos Vamos a verlo todo por aquí Esto lo mismo Este ha sido algo para la gente Que no puede meterse Ya sea por actualización Ya sea por lo que sea Para que sepan Que es lo que han metido ¿Vale? También he subido gameplay del juego Así que pueden verlo Mira, este para Nueva Nueva Y nueva Todo demás Repetido 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 Y nuevo por aquí ¿Vale? Y esto ya por último Los amuletos Los amuletos no han cambiado nada ¿Vale? Los amuletos siguen siendo Aquí que no han metido Ninguno nuevo ¿Vale? Podría comprarme Toda la colección Bueno, la verdad Voy a ver cuánto cuesta La colección al completo Que me quedan pocos De hecho son Eh... 109 objetos Y tengo 95 Vamos a ver Cuánto me costaría 3780 Venga, vamos a comprarlo Comprar con créditos Compramos Ahí me los han metido Los abrimos Todos rapiditos Para así tener Todas las colecciones ¿Vale? Ya sé que me mola mucho Farmear y coleccionar todo Y pues voy a tenerlo todo ¿Vale? Taca, taca, taca Vale, abrir Siguiente Siguiente Vale, perfecto Vale, pues vamos a tener todos O sea que no hay problema La única que quería como tal Era la skin de arma diana Pero bueno Bueno, la skin Y el uniforme entero Uy, esta me molaba Está bueno Equipar en todos Podría equiparlo en todos Me molaba bastante Vale De hecho, la única que quería como tal Era el bundle entero diana Que no sé si se puede comprar así entero Por la tienda Me imagino que sí Este también De hecho, este lo vamos a probar ahora Con alguna skin así de black eyes Porque puede estar guapa Y de hecho, creo que va a ser Para el bandit Que tenga así bastantes cosillas de black eyes Vamos a dar a tope, ¿eh? No voy a ni a parar Venga, vamos, venga Dame cositas, dame cositas Vale, bien De hecho, voy a quedarme con uno al menos ¿Vale? Para tenerlo ahí de recuerdo Como ya sabéis Vale, perfecto ¿Lo podríamos equipar? ¿Equipar en todos? No Bueno, no vamos a equiparlo Legendario Black Cabeza Venga, uno más Vale Y... Voy a abrirlo Porque sé que nos van a dar otro Al cabo de la semana Así que listo Vale Pues justamente este era el último Vale, vamos a darle atrás Y ya tendríamos que seleccionar completo Efectivamente Completado Ahora todo lo que tengamos Pues será nuevo Vale, vamos a ir a ver Lo que os he comentado Del defensor Del bandit Del arma Tío, es que se me han cambiado Todas, loco Se me han cambiado Todas las... Ah, bueno, no Este lo cambié yo Este lo cambié yo Le ponemos el Black Ice Este por aquí Y este le ponemos El que nos han dado ahora Vale A ver para encontrar eso No sé si me lo habré pasado ya Este Uh, pues está bien Está muy guapo, eh Como si fuera... De hecho es un Black Ice ¿No? Ah, no Porque este Este ya es el que tenía Vale, a ver Vamos a ponerle una mira A ver cómo le quedaría esa mira A ver Voy a ponerle esta mercana Bueno, bueno He esperado otra cosa La verdad He esperado otra cosa Pero bueno No está mal igualmente Gente Pues sin más Vamos a despedir por aquí Se me han quitado Todos los amuletos otra vez Tío, qué puta pereza El juego Te os digo, eh Si estuve hace poco Haciendo eso Se me ha quitado Tío, vaya puta pereza Amigos Lo vamos a quedar por aquí Vídeo cortito Eh, aunque Voy a poner una partidita de fondo ¿Vale? Si os gusta Y si no Pues bueno Pues no pasa nada Amigos Like arriba Adiós Vale, vale Madre mía Qué rápido el potas ¿No? Busquemos a las ratitas Vale, ¿qué tramperos hay? Bueno, no me acuerdo Tío, miro Todo, eh Quiero todo Eh, por favor Algo más Claro, tío Es que ya miras tú, ¿no? Qué buen juego, ¿verdad? Qué buen evento, la verdad Me puedo dejar de comer cosas No lo sé Ah, claro La única habilidad como tal De Nock Es esto Corro un montón Sigue, sigue el sonido Madre mía Un poco lag, ¿no? Pues la verdad es que todavía no he visto a nadie ¿No? Todo lo que te hace invisible a este Vale, tío, qué guay Pues qué divertido el evento Qué guay, ¿no? Me está encantado el evento, la verdad No he visto a nadie Me he comido todo gordo Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Vamos a ver a Raiden Eso, cargay Madre mía, Raiden La ha dado Qué momento Madre mía Qué falso A ver Qué mentira A ver, eso se va a afinar por los 300 de ping que me lleva Vale, pero parece ser que el único que lleva esa habilidad es Nock Vale Y en Defense han metido alguno más que es... ¿A quién han metido? ¿A quién han metido, gente? Han metido tres No sé quién es No ha metido tres Sí No sé cuál es el nuevo No sé quién es el nuevo No me acuerdo quién era el nuevo, tío A ver, que yo piense Que no tengo tiempo pensado, tío Nock Docaevi Ah, y Ana Pero y Ana no está en el juego, ¿no? Para jugarse O sí No lo sé Voy a poner aquí las trampas y puedo Vale Y es ¿A qué botón? A la G Me aparento No me dio, ¿verdad? ¡Vamos, compadre! Ahí viene ¡Bum! Ah, claro Tengo usos limitados Para arriba, cabrón Me escondo Vale Para la gente que sea nueva y tal Es un modo de esconderse Los defensores tienen que esconderse Tienen que poner trampas Qué falso Le pasa para la izquierda, amigo Le he pasado por la izquierda Los atacantes, como veis, tienen tanto apulso Y tienen un par de cositas Por la cara Y no te van a ir, ¿sabes? Madre mía Madre mía Me está gustando La verdad me está gustando Un poco castaño de momento Pero bueno, nos va a servir ni mucho Para farmear puntos Que es para lo que voy a utilizar, la verdad Muchas gracias Grande flor por esos 10 mesardus Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no me engañaros Se ve un poco absurdo A Knock, ¿no? No sé O sea, sí, vas a seguir corriendo Igual que los defensores y tal Pero Al final Lo chulo de los atacantes Es que tengan esas habilidades Para encontrarlos ¿Sabes? No sé El mapa es el mapa antiguo De parque de atracciones 30 segundos Están Ah, están Cuidado Pero solamente hay Un defensor Perdón, he escuchado El nuevo álbum De Bob Bunny Llevo unas 12 canciones Escuchadas De momento no me ha gustado Ninguna Como para escucharla Más de una vez He escuchado a lo mejor Una de seda La he escuchado Y digo Bueno, pasable Creo que se llama seda No te muestro Muévete Te ha malo Uy, va Y le falla Ahí va Ahí va CTV Ay, que te coge el culo Ay, se ha pasado Qué buena Good job Se ha pasado Menos sangre Que un zombie Madre mía Venga, vas a caer de uno No, que se pedimos Va Estaba aquí la derecha De todo Ah, pues yo si no quiero este Me cago en 10 Pues a Dokkaebi Va ¿Qué tiene Dokkaebi? Marca todas las ubicaciones De monstruos Durante unos segundos O sea, como si fuera Un lío Mezclado con Chacal Bueno Vamos a probarlo también La verdad Son solo tres rondas Vamos a jugar un par de ellas Entonces De momento Es que me comiendo Las putas trampas Tío Quieto Solo tengo tres trampas Quieto Dale Perro Seis Está el típico Buscote que sale Antes de tiempo ¿No? No me parece que sí ¿La verdad ha arreglado? No, a ver Sí, casi Vale A ver Vale, al menos es súper rápido Marca Pero, ¿marcado? ¿Dónde está marcando? Pero marca en el suelo Mira, mira Mira como Bueno No entendí entonces Lo de Dokkaebi Tómale leche Trampas trampistas A ver como los marca Es que no lo sé Marcalmas activado Uno menos Epa Ay, que lo ha matado ¿Dónde estás? Pero no entiendo esto ¿Qué coño pasa? Está buggeado No, yo no entiendo nada ¿Crees que esto funciona para algo? No, ¿verdad? Creo que lo que ha visto buggeada Tú Qué raro, ¿verdad? No entiendo nada La gente Ey, qué guapo Lo baño así Pues no se confundirá Creo que está buggeado, ¿no? Sí, creo que está buggeado El Dokkaebi Pues he tirado las tres veces Y no me ha servido de nada Vale, el que tiene que buscarlo Igual que ninguno de los tres Que estamos vivos Podemos buscar Ese sí ¿Dónde estás? Para esto yo creo que lo mejor Es el pulse, tío Lo cien por cien Un pinchito Vale, ¿quién queda la zora? Es que la zora está para abajo Espera, a ver No, escucho Uy Está aquí Dale Dale, guachín ¡Ari! Madre mía Lo he escuchado En el último segundo, tú Tío, lo que a mí no vale Para una mierda, ¿no? Vaya, vaya castaña, tío Vaya mojón Vale defensa Venga, ahora sí que sí Venga, vamos a ganar esta Toca, 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 toca ¿Cuál es el que cogía yo antiguamente? Es que hay muchísimos en defensa, tío Vale, L.A. es de los mejorcitos Para Para escaparse de todo el mundo Es que no recordaréis O cuál era el meta, ¿eh? Un cap que vamos a pillar ahí Las trampitas It's good, ¿eh? It's good It's good Cuánto quitará cada trampa En esta versión ¡Tinto! Hola, sí ¿Caramelo? No, no sé qué llamas Nada, lo que sea Está nuevo Vamos Joder, qué rápido, tío Qué rápido ¡Mama! Estamos durando un culo ¿Qué tiempo se nos...? Vale, así de segundos Vale, se han comido la trampa Hacemos la warring donguita Ahí me está marcando un puto ya que al tío Uno más, ¿vale? Madre mía Tengo algo aplicado ¡Miauuu! ¡Miauuu! Bernardo, con la 33 en la mano Aquí viene la segunda trampita Aquí no tengo trampas Se ha vuelto como la otra trampa, ¿eh? Se ha vuelto Va bien Ándale, pinche puto Ahí está mi cadera, ¿eh? Venga ya, hombre A ver si le esquivo A ver cómo la ha hecho, tío Si me pega para abajo, sí me da Si me pega al medio, no me da Ay, muy falso, ¿eh? Amigo, muy falso Yo no estaba ahí ¿Las pens? Ah, no, claro Tiene la nomad Ah, que nomad está en defensa Guau, pero esto que... ¿Qué es esto, tío? Es que han quitado a muchos atacantes Cosa mía O no lo sé O esto estaba... Yo decía estaba antes Por cojones Bueno, ni me acuerdo, eh, tío Le hemos pegado a un montonazo de ellos, ¿eh? El tipo ganamos Tiene uno más para irse Well played, my bro Well played Well played Creo que ha activado unas tres o cuatro trampas, la verdad La noche tuya ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.